Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la lámpara Aputure Amaran ALMX. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de esta lámpara que tengo aquí, la Aputure Amaran ALMX. Esta es una lámpara súper compacta, es una lámpara pequeñita, de hecho pueden ver más o menos aquí el tamaño. Como todos ustedes saben, siempre buscamos alternativas compactas, pequeñas, potentes, para poder viajar con poco equipaje sin sacrificar funcionalidad en el momento en el que estamos trabajando. Ya habíamos hablado de la Aputure Amaran M9, una lámpara pequeñita de Aputure, que de hecho fue de las primeras que salieron. Este es el hermano mayor. Y esta es una lámpara que es muchísimo más potente que la Amaran M9 y que tiene también, al igual que la otra, batería integrada, pero además es bicolor. Lo primero que tenemos que ver con esta es la potencia de la luz. Vamos a mostrarles aquí la potencia de la luz más o menos para que vean la intensidad de luz que tiene este equipo. Ahí estoy al 100% de potencia y como pueden ver es una lámpara bastante brillante. O sea, es muy chiquita, pero es muy brillante. Vamos a ajustarle aquí el nivel. Es una lámpara que es dimable, que también es bicolor. De hecho, tiene un switch. Nosotros aquí ajustamos y podemos modificar la temperatura del color. Va desde los 3200 hasta 5600 de forma tradicional, pero además tiene un rango extendido de 2800 hasta 6500. Entonces, yo puedo irme desde un tungsteno, bueno, más bien un muy naranja, más que tungsteno, hasta irme a un azul. Entonces, tengo esa opción. La lámpara tiene una batería integrada, la batería se recarga por USB-C y tiene una duración aproximada de una hora en potencia máxima. En una potencia intermedia baja podemos sacarle más o menos hasta 4 horas de batería. Y esta es una lámpara que nos permite poder trabajar en situaciones de poca luz con cámara en mano sin mayor problema. Simplemente colocamos la lámpara a un lado. Recordemos que cuando colocamos una lámpara de estas justo encima de nuestra cámara, una cuestión así, básicamente el look que vamos a obtener es como un look de noticiero donde la gente tiene la lámpara justo encima. Sin embargo, si la colocamos a un ladito, hay unas extensiones, unos brazos que se pueden colocar y si lo colocamos a un lado obtenemos un look un poquito más placentero que directamente la lámpara a la cara. Entonces, podemos colocarla a un lado y podemos obtener entrevistas callejeras, hacer entrevistas un poquito más informales donde no tengamos la posibilidad de utilizar un kit de iluminación completo ni nada de eso. La lámpara pesa más o menos como 250 gramos. Es muy pequeñita. Como pueden ver, a lo mejor mide como unos 5 centímetros por 10 y es muy pequeña, 250 gramos aproximadamente. La lámpara viene en un estuche. De hecho, este estuche que viene acá, viene en el estuche con un cable USB-C que podemos utilizar en cualquier adaptador para cargar nuestro celular o lo que sea. Viene una montura, una zapata de estas, un ball mount chiquito. Y vienen dos difusores que se pegan con imanes. Un difusor más leve y un difusor más cerrado. El frente tiene 128 LEDs, 128 LEDs SMD, que son los que nos dan toda la potencia. Y además de esto, vamos a subirle aquí para que vean más o menos todo el nivel de potencia que tiene. De hecho, ya me deslumbró. En el momento en el que apunto, obviamente ven la intensidad, la imagen se quema. Pero además de esto, tiene un modo que se llama Boost, donde nosotros subimos la intensidad de la lámpara hasta un 30% durante unos segundos. Entonces, si yo presiono Booster, vamos a presionarlo aquí, vemos cómo sube la intensidad de la lámpara por unos segundos. Entonces, esto nos permite hacer tomas rápidas donde necesitemos más luz o una situación similar sin ningún problema. Si nosotros quitamos el difusor, podemos de una forma muy sencilla, vamos a bajarle aquí. Porque sí está bastante potente. Si nosotros quitamos el difusor, podemos rebotarla en un reflector convencional y utilizarla como una luz principal en alguna entrevista o alguna situación por el estilo. Y realmente la podemos traer siempre en nuestra bolsa, en nuestra mochila y tener la certeza de que si necesitamos un poco de luz, la podemos utilizar. Por lo mismo, el tamaño, podemos colocarla en cualquier lugar. Tiene una montura de un tornillo de un cuarto, por lo que la podemos montar ya está sobre una zapata con un clip, algún tubo, una pinza, a lo mejor alguna puerta para tener alguna luz de relleno, alguna luz atrás, un kicker si nosotros lo necesitamos. Y la verdad es que funciona bastante bien. Hemos estado utilizando esta lámpara ya desde hace algunos meses. De hecho, la utilizamos para algunas cuestiones en algunas expos en las que estuvimos grabando video para algunos clientes. y sin ningún problema. Es un equipo bien robusto, es una construcción 100% metálica, a diferencia de la AL M9 o de la F7 que mostramos. Esta es 100% metálica, lo cual la hace súper robusta, aguanta golpes sin mayor problema y no tiene ventilador ni nada de eso. Entonces es 100% silenciosa. Entonces es una excelente alternativa. No es tan barata como la M9 o como la F7. Es un poquito más cara, pero la construcción del equipo lo merece. Pues esta es la ALMX de Aputure. Si les interesa conocer un poquito más acerca de la lámpara, pueden ver más información en la página de Aputure en Aputure.com o comprarla a través de los links que tenemos para Amazon o para todos estos lugares donde está disponible. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinegital.tv Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente a nuestra página de internet en www.cinegital.tv También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.